Hola, bienvenidos al sorteo 5966, estamos en Cafeterito Noche y para hoy miércoles 3 de noviembre nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda. En funcionamiento las baloteras, muy pronto, en Facilísimo, tu suerte y apostar tu vida cambiará raspando. Muy atentos al resultado de Cafeterito Noche, aquí les anuncio cuál es el número ganador. 0, 5, 3, 1, el resultado lo verificamos juntos, 0531, 0531, número ganador, delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy el saludo a los apostadores en Montenegro, recuerden que Cafeterito es más oportunidad para ganar.